Se encuentra el aire La fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás, mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas cerros Debilito y siento que me rindo Eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi dueño Aunque yo soy perfecto No me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo Llegaremos a ese cielo Es verdad Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad Tu amistad Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu nombre y apellido completo Baja un dedo Si conoces a varios De sus familiares Baja un dedo Si has dormido en su casa O ella en la tuya Baja un dedo Si has llorado a tu lado Baja un dedo Si tienes mas de 6 meses de amistad Baja un dedo Si alguna vez La has peinado O ella a ti Baja un dedo Si sabes su fuerza Desde el cumpleaños Baja un dedo Si estaras con ella En las dos o en las madras Baja un dedo Si quieres o la mejor amiga del mundo Y por último Baja un dedo Si tus amigas o la tuya Y si la ves con mi otra Tu nomas un lío No encuentro las palabras Que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante Lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo En tu consejo yo regreso al nido Y en ese entero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas cerros Debilito y siento que me rindo Eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Que va por el sendero Soñando conmigo Encontrarme con un juego Con él soy perfecto No me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es única Solo como perla que no encuentro Enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Ahora es parte de mis sueños No te miento Tu amistad nace bien Como aire en el verano Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tú Tu amistad nace bien Mira que pinta me suena de medir Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Y al final Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien No meISI وت Encontradjes ¡Oh! ¡Ey! ¡Una cintotilla! ¡Ajá! ¡Que estaba la mirada, ¿no es? Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema en que vives por dentro Es como lluvia que alimenta Te y melena Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte, sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Pero viendo el cielo, haciendo tiktoks Divertiendo, nos recibimos